Con gran satisfacción se llevó a cabo un diálogo ameno y constructivo entre el SIVA, liderado por la gerente Catrisa Morelli Aroca y los presidentes de las diferentes Juntas de Acción Comunal de la Comuna 2 de Valledupar. Presidentes de Juntas de la Comuna 2 expresaron su agradecimiento por el servicio que ofrece SIVA. Valledupar requería este servicio de hace mucho tiempo. Hoy nos sentimos agradecidos los valduparenses, el transporte es seguro, barato, donde uno quiere llegar, llega uno seguro. El sistema me parece que está funcionando muy bien. Invito a todos los vallenatos para que podamos apoyar este proyecto y a su vez pues darle toda la importancia que se merece. Agradecido por el SIVA tenernos en cuenta por lo menos en nuestro barrio, que salen de ahí casi 3, 4 rutas a distintos destinos de la ciudad y muy contentos por el servicio, excelente servicio. El servicio de SIVA hasta la fecha ha sido un servicio que nos ha ayudado plenamente en la movilidad de Valledupar. La continuidad en el servicio es excelente. Los vehículos de muy buena calidad, gran tecnología y la comunidad está presta a seguir utilizando este servicio para la movilidad de Valledupar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.